Bien, pues estamos con los ganadores ahorita del juego este tan disputado entre Blue Storm Party y Rayos de la U14 y quiero saber quién fueron los que metieron gol Jonathan Jonathan qué? Quintero Quintero, ¿cuánto metió? Uno Uno, ¿y quién más? Edwin García, metí dos Edwin García metió dos, ¿y quién más metió? Dentro del juego, dentro del juego ¿Quién más? Chris Christopher o Chris? Chris Chris, ¿cuánto metió? Uno Uno Y ustedes también jugaron, ¿verdad? El portero ¿El portero cómo te llamas? Omar Callejas ¿Eh? Omar Callejas Omar Callejas ¿Pero quién estuvo portereando al último ahí? Él Oh, tú también, Omar Callejas ¿Y tú cómo te llamas? Salchicha González El Salchicha González, pues bien ¿Contra quién van a ir? ¿No salen? ¿No salen contra quién? Sunfire Oh, Sunfire Van a la final contra Sunfire en la U14 Informando LuisDinParagocampeones.com Pues bien, estuvo muy disputado 4-4 Y en la final, pues, en penaltis ganan los rayos de la U14 Y van a la final de la mesa Soccer League Informando LuisDinPara GoCampeones.com